¡Aguanta! ¡Aún no es tu hora! Oye, te vas a poner bien. Dios, pero si estás mejor que yo. Joder, la explosión se ha cargado al comandante. Tenemos trabajo. Es nuestro deber, pero... Aterrizaremos en un minuto. Si miráis a vuestra derecha, podréis verla. Tengo más información sobre la primera oleada. Todos han muerto o desaparecido. ¡Estamos solos! Por eso tenemos que recuperarnos ahora mismo. JTF-68 a torre. Diviso Hudson. Sí, llevo a dos agentes de The Division. La explosión fue su bienvenida. Recibido, despejado. JTF-68. Normalmente hace falta un tiempo para confiar en alguien. Pero no lo tenemos. Confío en ti. No hay otra. Dios quiera que tenga razón. Bienvenidos a Hudson Pears. No sé qué pretendéis conseguir con esto. Todo lo que hay tras esa puerta es un campo de batalla. ¿Quién está al mando aquí? El Capitán Benítez ahora está evacuando Madison Square Garden, pero esta mañana perdimos el contacto con su escuadrón. Si mañana no hay respuesta, nos pondremos en marcha. Nadie se va a rendir. Recuperaremos la ciudad. Coge lo que necesites. Ahora nos vemos. Mucha suerte, la vas a necesitar. Tienes que ir hasta el oficial. Lo verás en cuanto entres por la puerta. ¿Enviéis una camisa al final del muelle? ¿Enviéis una camisa al final del muelle? ¿Enviéis una camisa al final del muelle? No lo entiendo. ¿Entonces evacuamos o qué? ¿Quién coño está al mando? No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Tranquilízate, tío. Tenemos que asegurarnos de que estás limpio. El virus puede afectar a cualquiera. Puedes seguir, estás limpio. Pero no te envidio. Yo paso de meterme ahí. Me larga. ¿Buscas algo en particular? Dicen que crisis es bueno. Que crisis es bueno. Cío, creo que es una mujer. Dicen que crisis es bueno. ¡Aquí está! 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 ¡Calma! ¿Qué intentas hacer? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Aquí está! 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 Estas a riesgos innecesarios. Nuestra gente en Gateway está en apuros. Les ventas una mano. Sobreviviremos. O no sobrevivirás. Las lecturas informan de un eco cerca. Aquí tienes. Intenta hacer que te dure. ¡Esa comida es nuestra hora! ¡Tirad los bienes y apartad de mi vista! Recogiendo, vamos al Madison Square Garden. Eres una mala persona. No, no lo hagas. Tómatelo con calma. ¡Oh, Dios! ¡No! ¿Qué has encontrado? ¡Eh, para el carro! Gracias. ¿Un día duro? Mira, ¿estamos dentro del meallo? ¿Qué cojones? No, 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 no. ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 de contaminación. Alerta, iniciado escáner de contaminación. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Que vengan ahora mismo! ¡Foster, necesitamos ayuda en las escaleras! ¡Martinez, Palofranco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguís disparando! ¡Gaz, activógeno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Voy yo a frente! ¡Vamos! 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 ¿Cómo has hecho eso? ¡Ya, eso está! ¡Vamos, mira, ya está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡No es que esta! ¡No! 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 ¿Comunicados? La situación en el exterior está bajo control. Informe oficial. The Division nos ha salvado el culo. Gracias por el informe, Escuadrón Bravo. ¡Eh! No bajéis la guardia ahí fuera. Me alegro de que estéis bien. Ahora a reconstruir nuestra base. Entra y échale un buen vistazo. Por fin he conseguido un transporte y estoy de camino. Vamos a hacer esto juntos. Sistemas de ventilación y purificación activados. Nivel de contaminación bajando. Agente, hay que poner la base a punto y demostrarle a la gente de Nueva York que van a recuperar su ciudad. Nuestra base de operaciones tiene potencial, pero ahora mismo es una basura y no hay nadie que la ponga en marcha. Y para hacerlo, necesitamos a gente que sepa lo que hace. Como doctores, hay una viróloga que se encarga del hospital del Madison Square Garden, pero la zona es un infierno. Con ella podríamos poner las instalaciones médicas a funcionar. Sin ella... El comandante de la JTF, Benítez, está combatiendo y no responde. Tráelo de vuelta. Le necesitamos para establecer un ala de seguridad. Y será una inyección de moral. Hay que restablecer los servicios básicos. Necesitamos electricidad por todo lo que supondrá. Había un tío al cargo de eso, pero algo le pasó cuando nos rescataron. Sin él, no tendremos luz. Isaac puede aplicarse a cada ala de la base y sincronizar su progreso para que tengamos un panorama general de su situación. Y cuanto más estable sea esta base, en mejor forma estará la ciudad.